de los últimos avances en genética reafirman más que empieza la vida en la concepción cuando se une el óvulo y el espermatozoide es muy interesante pero el espermatozoide que trae sus libros de herencia marca químicamente es como si tenemos un libro sacamos un plumón amarillo y marcamos lo más importante el espermatozoide tiene marcadas se llama la impronta por supuesto es moléculas químicas que señalan algo especial de la genética del espermatozoide la impronta de un óvulo lo que se marca como más importante lo que subraya como más importante es distinto es como si una mujer le un libro marca con amarillo lo más importante y un varón va a marcar otras cosas aquí pasa igual los espermatozoides marcan una cosa tienen una impronta el óvulo tiene otra impronta y cuando se unen se subraya algo nuevo como en señal de decir ya ni somos espermatozoide ni somos óvulo somos un nuevo individuo humano unicelular entonces la impronta es distinta que nada más en los gametos y la impronta son de las cosas más nuevas que hay que nos permiten afirmar todavía con mayor contundencia que la vida empieza cuando se unen el óvulo y el espermatozoide ya momento llamado concepción fecundación o fertilización